Muy buenas, ¿cómo están? Vamos a comentar noticia de última hora, el cartel de esa fecha tan esperada, tan aclamada de España contra Argentina en Liga Bazoca. Esto es una barbaridad. Liga Bazoca Internacional, anuncian desde el Twitter oficial de la competición de escritas de Argentina, con mucha alegría anunciamos oficialmente el primer choque transatlántico de la Bazoca contra España, en el prestigioso Teatro Ópera de Buenos Aires, y ahí adjuntan el link para las entradas. Primer choque. Yo lo considero el main event. No sé si es considerado el main event o si va a ser el main event. Me falta información, pero yo creo que lo es. Esta batalla es una barbaridad. Silly Parker, para muchísimos a día de hoy, el mejor escritor de Argentina, contra un Blon que se reincorpora al circuito de escritas, cuando sabemos, y si no lo saben, pues Blon es un OG de las batallas de escritas. En España, hace mucho tiempo, compitió en Warfighters, por ejemplo, en una competición súper mítica, y es un tío que tiene, bueno, batallas históricas, como la que tiene contra Prof. Bueno, una locura. Esta para mí es el main event, sin ningún tipo de duda, y tengo muchas expectativas puestas sobre ella. Vale, seguimos. La batalla que más pedía el fandom. Yo creo que esta es una respuesta directamente al fandom. La gente la pedía, sobre todo el fandom de batallas que se mezcla con el fandom de escritas. Pedía Stuart contra Sweet Pain, batalla que en el mundo del freestyle diría que no la hemos podido disfrutar, o si se ha dado alguna vez y no ha sido tanto, yo creo que no se ha dado nunca. Pero bueno, una batalla que tenemos ahí. Tengo muchas expectativas con Sweet Pain en escritas, no le recuerdo ninguna batalla escrita, si no tendré que indagar después, igual tiene una y no lo sé. Tú ahora ya sabemos la capacidad que tiene con la pluma, ya la descubrimos con Replik. Y Sweet Pain, a ver, yo lo que sé de él, a nivel de lo que hace en los textos, es en sus canciones. Y sus canciones son súper complejas. Tiene una escritura muy compleja, como digo, diría compleja sobre todo, a la par que emocional. Es la batalla con más curiosidad, me crea. Esta batalla es entre Ogyz, Ogyz Totales, C Terrible, Celedonio contra Brillante. Celedonio, uno de los raperos... Celedonio es C Terrible. Uno de los raperos españoles más respetados de la vieja escuela. Batalló durante tiempo en el circuito de freestyle. Y un escritor de locos, un raperazo sobre todo. Y Viridian, que ya sabemos de lo que es capaz, ¿no? Representando Mundialista Crew. Y nada, un maestro de las técnicas. Y por último, cierra este anuncio de Liga Bazooka. Este batallón entre Larrys y Replik, que es la batalla que ya anunciaron que iba a haber una batalla entre argentinos. Pues aquí la tenemos. Es curioso, ¿no? Porque no sé si Stuart sabía cosas ya. Porque en su batalla contra Replik le hace un homenaje a Larricks. Recordadlo. Tenéis el vídeo, os lo dejaré por aquí en mi reacción. Stuart definitivamente sabía cosas. Batalla que... A ver cómo se da... O sea, Larricks es muy teatral. Replik es muy filosófico. Y van a ser dos perfiles diferentes, ¿no? Stuart y Replik eran dos MCs bastante filosóficos. Igual, Stuart más mordaz y Replik más poético. Dentro de que Stuart también es poético, pero es más mordaz. Y aquí Larricks va a usar sobre todo su puesta en escena para acompañar su batalla escrita. Su puesta en escena, que recordad que en las escritas es muy importante porque el delivery es casi tan importante que como la escritura, ¿no? Al menos hay una forma de ver. Pues nada, chavales. Este es un vídeo rápido sobre... Estoy viendo que está alaba out en tendencias. ¿Qué cojones? Este es un vídeo rápido sobre el anuncio. Como digo, repito. Este día, hoy mismo, a las 10. Donde ya sabéis, vamos a estar analizando batalla a batalla y viendo batallas antiguas de los OGs de la lista. Así que no se lo pierdan. Les espero a todos por ahí. Dejen su like. Suscríbanse. Vamos a por los 100.000. Let's go, baby. O sustaining. Es fí Tube. Williams. Hebrews. Atroz. arma. avi. Gracias.